Honduras eliminada en fase de grupos de la Copa Oro. Y la prensa catracha rogaba por el triunfo de México, que lastimosamente no fue así. Y hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México. Se jugó el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Oro para Honduras en el Bank of America Stadium ante Haití. Y la prensa hondureña alentaba a la selección mexicana para no quedar último. También, pero México está jugando también con Qatar, partido paralelo del grupo. México con un empate y ya gana el grupo. Efectivamente ir a buscar el partido de aquí, Dios mío, sufrimiento total. ¿Qué pasó? Gol. Ay, ¿qué pasó? Gol, señor. Y esa forma de celebrarlo. Es quien está con duda de que pudieran adelantadas. Le ha costado a México, ha tenido la posición de pelota, 70 sobre 30, pero no ha podido materializar. Y así como van las cosas, Honduras hasta podría quedar de último. Este grupo. Bueno, queremos que gane México, entonces. ¿Ah? Este grupo. Bueno, queremos que gane México, entonces. ¿Ah? El partido más esperado del grupo B, sin duda, era este. Un partido que definía al segundo clasificado del grupo B a los cuartos de final de la edición 2023 de la Copa Oro. Honduras derrotó dos goles a uno a los caribeños. Jugó como tenía que jugar ante una Haití que ha crecido mucho futbolísticamente hablando de la mano de Gabriel Calderón. A pesar del intento, México no cumplió con la predicción de ganarle a Catar. Y fueron los de Medio Oriente que ganaron por la mínima diferencia ante los aztecas. Y la combinación de resultados dejaba fuera a Honduras de la siguiente etapa. Mucha pena ya para finalizar. Y el problema, Nicole, es que venimos dando tumbos de diez de tiempo. Sí, claro. No nos levantamos de diez de años. Y mire. Desde el 2014. Y un tema que no nos levantamos. Bueno, pero por lo menos en 2018 en sí, en lo que era la eliminatoria, la selección competía. Y quedamos fuera por el gol fantasma del mundial. O sea, en estos últimos cuatro años, la selección ha dado pena. Ha dado vergüenza. No compite. Se mira muy mal. Futbolísticamente terrible. No colea. Los jugadores no están en un nivel real. Ya no ganamos. Ni siquiera en el estadio olímpico podemos competir. Bueno, podría quedar de último porque propiamente puede ser las cosas. Sí, hay que esperar los que hagan los demás. Así es, buscando el segundo gol. El Oco, Bielsa, Klauchu, Tuchel, el Cholo Simeone, esos entrenadores pueden traer un cambio. Es que fíjese, Nicole, que a veces nosotros creemos que podemos traer cualquier técnico acá. Es un técnico de alto nivel. Eso es México. Nosotros no. Inclusive la vez pasada yo mencionaba que... Porque muchos dicen que Gareca. No, hay que vivir una realidad. Bueno. Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos.